¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Consultorio MOA. Yo soy Julio Luis García y hoy, como en cada ocasión y en cada oportunidad que tengo de saludarles, lo hago con mucho gusto en este Consultorio MOA, en la plataforma que ustedes escojan, en la que elijan, en la que mejor les acomode, ya sea en podcast nada más, a través de Spotify, Amazon Music o Apple Podcast, o en el formato video en TikTok, en YouTube, en Instagram, en Facebook y ahora sí que en las plataformas que se acumulen, señoras y señores. A ver, sé que todo mundo estamos de verdad pendientes de las chinches, porque ahorita todos los noticiarios y todos los programas de televisión y de radio y medios de comunicación y periódicos y demás están hablando de las chinches, de que si hay chinches por todos lados, supimos de hoteles muy grandes en Las Vegas que tuvieron que cerrar un número importante de habitaciones por presencia de chinches, luego se habló de chinches en el metro de la Ciudad de México, en algunas escuelas de la UNAM y se cerraron facultades completas para poder ser fumigadas y demás, y estamos hablando de las chinches, pero la realidad es que cada vez sabemos más de chinches, de casos diferentes, de moscos con presencia de enfermedades típicas que son transmitidas por los moscos en zonas en las que antes no había y ya así nos vamos de refilón también de garrapatas, ¿no? Entonces, justo para poder entender si está cambiando, si es que ahora nos enteramos más, si hay algo que se está modificando o si el cambio climático está influyendo para que veamos enfermedades y animales en lugares que antes no veíamos, tenemos un invitado ya frecuente aquí en consultorio MOA, es médico cirujano egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México de la UNAM, tiene una maestría en ciencias políticas en salud global y es jefe de la clínica del viajero de la UNAM, está hoy con nosotros el doctor Jorge Baruch. Jorge Baruch Díaz, porque Jorge Baruch solo es el nombre. Exacto. ¿Cómo estás Baruch? Bienvenido. Bien, gracias Julio. ¿Y tú? Bien, feliz de que estés acá, porque todo el mundo te está preguntando de las chinches y sales en todos lados, así como en el COVID hace tres años, que eras el doctor que salía hablando de COVID en todos los medios, ahora estás hablando de chinches en todos lados. ¿Por qué estamos hablando y estamos tan pendientes de las chinches? Si hay más. Pues, eso es lo que todo mundo nos preguntamos, ¿por qué se enfocaron mucho en las chinches? Realmente, sí ya se ha visto mayor infestación de chinches a lo largo del mundo y esto, tenemos varias teorías. La primera y más importante, pues, es que con el COVID hubo una parálisis de, pues, las chinches tienen mucho que ver con la movilidad de los humanos. Se desplazan también junto con ellos y, pues, en las habitaciones, que es donde normalmente conviven con los humanos cuando están durmiendo, de los cuales se alimentan, pues, si hay una entrada y salida de humanos, pues, mucho más felices las chinches. Entonces, esta es la primera razón, tal vez la parálisis que hubo de la movilidad humana afectó o disminuyó la visibilidad de este problema de chinches y con ello también disminuyó o se descuidaron algunos programas de inspección sanitaria dirigida justo a este tipo de insectos. Entonces, estas dos teorías son las que a nivel mundial han sido objeto de discusión y objeto de visibilidad política para poder abordar el tema de las chinches. Realmente, las chinches, este tipo de chinches que se les llaman bedbox, se les conoce con ese nombre, bedbox, chinches de cama, no transmiten ninguna enfermedad a los humanos, lo cual, pues, es muy importante saber. Buena noticia, ¿no? Y es una muy buena noticia. Hay otras chinches, como la chinche besucona, que, pues, está a lo largo de las costas del Pacífico en nuestro país y que habita con los humanos en los techos, en las tejas, en los techos de paja, de madera y que cuando estamos durmiendo pueden caer y se alimentan, succionan la sangre y dejan. ¿Y son iguales? No, son mucho más grandes, son mucho más grandes las chinches besucona y dejan este parásito que provoca la enfermedad de Chagas, que es ampliamente conocida en toda América Latina y que esta enfermedad puede causar afectaciones graves cuando uno es adulto. A ver. Pero, afortunadamente, estas chinches... Esas no son las que están... Las enormes, grandes, que son visibles a simple vista. ¿Que son como lagartijas? No, 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 son como insectos, como cucarachas con caparazón grande. Ok, ok, ok. Y con una... Siento que nunca he visto una y no quiero ver una. Una trompa para succionar. No, no, no. Y la gente las ve, las ve muy, muy, son muy importantes. Hay en los estados de Morelos, en Oaxaca, en Chiapas, en fin, y han causado problemas serios de salud pública precisamente por la enfermedad de Chagas. Las chinches de cama, a diferencia de las chinches besuconas, las chinches de cama bed box son prácticamente del tamaño de una semilla de manzana. ¿Como una pulga? ¿Poquito más grandes que una pulga? Un poquito más grandes que una pulga. No son tan visibles a simple vista, más bien son visibles cuando ya están llenas de sangre, porque lo que vemos es la sangre. Y también son visibles sus heces, ¿no? Porque vemos rastros oscuros de materia. Entonces, estas chinches, pet box, chinches de cama, generalmente están escondidas en lugares muy cercanos a la cama, atrás de las cabeceras, atrás del guró, en los, digamos que los solanes de las cortinas, también en las esquinas de los colchones, de los box, por ejemplo, las bases de cama, y ahí las podemos encontrar. Generalmente en los viajeros internacionales, y por eso la clínica del viajero, y mi figura ha sido objeto de preguntas recurrentes sobre chinches, chinches de cama, ven muy frecuente este tipo de problemas enfocados a viajeros de mochilazo. ¿Por qué? Porque está asociado con una mala higiene, ¿no? Pues fíjate que no tanto, o sea, pueden estar ubicados las infestaciones tanto en hoteles de cinco estrellas como en hostales. O sea, ¿no hay mayor prevalencia en hostales que en hoteles? No, más bien la prevalencia tiene que ver con la cantidad de personas que están entrando y saliendo, durmiendo en una habitación. Y entonces por eso sí era más frecuente que en los hostales, que de repente encontras en una habitación cuatro o cinco personas, pudiera haber alguna... Sí, es más fácil que alguna persona en su equipaje de mano, equipaje documentado, por error la chinche se haya metido ahí y las traiga. Entonces conforme mayor movilidad hay, mayor probabilidad es que las chinches se ingresen de otro lado a una habitación que no tenía, y por eso es que estén sucediendo estos efectos en los hostales con mayor frecuencia, aunque si, por ejemplo, un visitante llega a un hotel de cinco estrellas y tiene el equipaje, una chinche de cama, bueno, y encuentra pues el objeto de su alimentación, que es la sangre humana. Que somos nosotros. Pues entonces ahí se va a establecer y va a criar a sus hijitos y bueno, va a haber una infestación. Por eso es importante que todos los hoteles y los lugares donde hay habitaciones, entrada y salida de personas, pero que duerman ahí, estén con constantes protocolos de inspección y vigilancia, que tal vez se descuidaron en la pandemia y por eso es que estén ahora retomándose. Ya, ¿es hoy por hoy el tema de las chinches, un problema de salud pública? No, no es un problema de salud pública las chinches de cama porque afortunadamente no transmiten enfermedades. Aunque haya muchos casos o aunque se esté mencionando mucho, ¿podría llegar a ser un problema de salud pública o no? Pues en el momento en que no se asocian a enfermedades transmitidas por chinches de cama, pues el problema de salud pública no se establecería. Más bien se establecería un problema de tipo sanitario, pero dirigido a control de plagas. Ok. ¿Qué le hace una chincha a una persona? Ya nos dices que no transmite enfermedad, la vesucona sí, la de cama no. La de cama, que es de la que estamos hablando mucho hoy, ¿qué le puede pasar a una persona que le pica una chincha de cama? Bueno, para empezar, las chinches pican solamente en la noche. Ok. Entonces es un factor muy importante. Salen en la noche y buscan a su objeto de alimento, a la persona, algunos metros, no más allá de 8 metros de distancia. Ok. O sea, en una habitación. Sí, en una habitación, en la cabecera de la cama salen, van, buscan a la persona, la fuente de sangre, consumen la sangre, están alrededor de 3 a 10 minutos succionando la sangre. ¿Se siente? Ah, es lo que iba. Obviamente no sentimos porque... Estamos dormidos. No, y aparte introducen un anestésico antes para que no sintamos. Entonces es su técnica, introducen el anestésico, succionan la sangre, nosotros nos sentimos y puede o no que genere alguna irritación en la piel, algún comezón, por ejemplo, o por ejemplo, pues molestias. ¿Te puede salir alguna ronchita, erupción como la de un mosco? Sí, sí, como la de un mosco. De hecho, se confunden mucho con las picaduras de moscos. Pero esto no siempre sucede, a diferencia de los moscos que generalmente sí sucede. No siempre. O sea, te puede picar una y que no salga nada. Ajá, y pasar desapercibido por días. Incluso han reportado que hasta dos semanas después puede aparecer una lesión evidente. Entonces eso es lo que hace difícil que se establezca como el lugar en donde... Si me picó ahí o allá, o sea, si duermes en distintos lugares... Exactamente. Ahora sí que los que tienen muchas casas y muchas camas, quién sabe dónde se lo puedan haber agarrado, ¿no? Los viajeros con múltiples destinos también, ¿no? O con múltiples parejas. Exactamente. Entonces, quién sabe, no sabemos, pero inmediatamente después de que succiona la sangre, la chinche de cama sale de la persona que está alimentándose y se va directamente a su escondite. A reposar. Ajá, a degustar su alimento. Y entonces no se queda, no se queda pegada a la piel ni a la ropa, como otro tipo de insectos como son las garrapatas, por ejemplo. Ok. Entonces, es difícil también que nosotros las transportemos así, más bien ellas son grandes caminadoras de trayectos no más allá de 30 metros, pero sí pueden ir caminando un trayecto de 30 metros en búsqueda de más alimento. ¿Bringan, saltan, caminan? Caminan. O sea, así como una cucaracha. Pues las cucarachas a veces vuelan, yo creo que... Pero no como una pulga, no como una pulga, que la pulga brinda. Sí, sí, como una hormiga, ¿no? Que camina, no tan rápido como las hormigas, pero sí camina y puede caminar hasta 30 metros. Puede incluso sobrevivir largos periodos de tiempo sin comida, cuatro meses, por ejemplo. Sin bicar una sola vez. Ajá, o incluso hasta un año. Hay artículos que mencionan hasta un año. Y lo interesante también es que están asociadas a temporadas. Entonces, a veces se invernan en invierno y salen en el verano, en la primavera, que hay más calor. Entonces, se movilizan más en esta época del año que está calurosa, ¿no? Con respecto al invierno. Pero, por ejemplo, estoy pensando en los viajeros, que dices que son como los grandes transportadores de las chinches. Alguien que haya hecho un equipaje en la cama del hotel, del hostal, de donde sea, y que de repente tiene ahí la ropa entre las sábanas o tocando la cabecera, fácilmente se puede traer una chinche. Sí, se puede equivocar la chinche de cama y meterse en la maleta. Y entonces, llegar a tu casa, y si en tu casa deshaces la maleta en la cama, pues es muy fácil que de ahí la estás transportando. Casi la estás poniendo. Invitando, le estás diciendo bienvenida a chinche. Invitando a que se quede en tu cama, ¿no? Entonces, o cerca de ella. Y entonces se va a perpetuar el círculo de alimentación de la chinche. ¿Cómo se reproduce la chinche? La chinche se reproduce por huevecillos y aparte están las limpias. Pero no los ponen en el cuerpo como la garrapata. Los ponen en su lugar, su escondite. Ahí las puede dejar. Y luego pasan las ninfas, que son como el estadio pequeño de las chinches. Y después de algunos ciclos, ya crecen y entonces se vuelven chinches de cama. Es que te lo que estamos platicando, y me está dando una comezón por todos lados. Pero volvemos a lo mismo. Una vez que se establece esta lesión, y entonces la persona empieza a rascarse, es ahí donde vienen los problemas, más que nada. Porque si la persona empieza a rascarse, pues puede ocasionar lesiones. Y se puede auto-inocular bacterias. Y entonces puede causar una dermatitis, una infección de la piel. O incluso también como las picaduras de los moscos u otros insectos en la noche, que están molesta y molesta las picaduras, y entonces generan ansiedad o insomnio. Problemas del sueño. Entonces, no es que no causen directamente un problema de salud pública, pero indirectamente pueden llegar a causar malestar al dormir, o incluso malestar en la piel. Entonces, eso sí habría que atenderlo de manera inmediata, porque no podemos quedarnos muchos días con este malestar del sueño. Porque nos puede generar también a la larga un problema, un trastorno del sueño. Y se puede desencadenar muchas otras cosas. Exactamente. ¿Hay algo que tendríamos que hacer hoy por hoy en nuestras casas, en el hotel, si vamos a salir de viaje? ¿Hay medidas que podríamos tomar como para prevenir ser picados por una chinche? Claro que sí. Todos los viajeros deben de tener mucho cuidado, cuando llegan a las habitaciones de hotel, de revisar este tipo de recovecos en donde frecuentemente están. Las cabeceras de la cama, checar, checar, inspeccionar, con simplemente inspeccionar la cama, los burós, mover tantito la cortina para ver si hay alguna plasta, algún insecto. Es muy importante, siempre lo deberíamos de hacer. Y, por ejemplo, los mochileros, lo que les recomendamos es que cuando duermen, introduzcan sus pertenencias o sus maletas en una bolsa de plástico y las cierren. ¿Por qué? Porque entonces así evitan que las chinches se introduzcan en las maletas. Y generalmente, si sospechan de este tipo de infestación, obviamente hay que inmediatamente reportarlo, porque es la única manera en que el hotel o las personas que están hospedando a la gente pues tomen acciones inmediatas y no se les vuelva un problema de cierre. A veces también si sospechamos o vemos y no tenemos forma de salir y buscar otra habitación, lo que podemos hacer es poner nuestras cosas en la bolsa de plástico adentro de la bañera. Esa es una estrategia muy común en los viajeros de mochilazo. Entonces, una vez que, por ejemplo, ya detectamos este problema, lo que podemos hacer es aplicar permetrina líquida a la ropa. Eso también es un... ¿Aplicar qué? Permetrina líquida, que es un insecticida. Ok. Que se utiliza para viajes de larga estancia en lugares con alta densidad de insectos. Ok. Como la selva, como los bosques, como las sabanas, por ejemplo, en donde a los viajeros se les recomienda que su ropa la impregnen con permetrina líquida. Esta permetrina, una vez que se seca, tiene una duración insecticida de 42 días o 6 lavadas, lo primero que pasa. ¿Y no te hace daño a ti como persona? A excepción de que cuando la estés aplicando, sí tiene que estar lejos. Los niños, los gatos, también es muy importante que estén lejos porque les afecta un poco. Entonces, pero ya, se seca la ropa y podemos... ¿Y dónde la venden? ¿Dónde se encuentra esa? Esa se encuentra en la clínica del viajero de la UNAM porque son artículos muy específicos para viajeros. Pero no es que todos vayamos ahorita corriendo a la clínica del viajero a comprarla para evitar que nos... Ah, no. O sea, no es necesario. Solamente si vas a viajar a un lugar de alta prevalencia... Con una alta densidad de insectos, sí, definitivamente. Se las recomendamos también a veces para evitar otro tipo de vectores que sí transmiten enfermedades como pueden ser mosquitos o garrapatas y que pueden transmitir malaria, dengue, zika, chico... Y ahorita entramos a mosquitos y garrapatas, pero ya para ir como... Para pasar al siguiente párrafo de esta conversación que no tiene que ver con las chinches. ¿Se mueren fácil las chinches? O sea, si alguien llegara a encontrar en su casa una chinche por X, Y razón con insecticida, lavando sábanas o se tiene que contratar un servicio especializado de fumigación. Se tiene que contratar un servicio especializado a profesionales en control de plagas que puedan llevar a cabo una fumigación completa y que te puedan asesorar en cómo manipular todos tus enseres domésticos, ¿no? Sobre todo las sábanas y, bueno, la ropa, en fin. ¿Por qué? Porque sí se tienen que... Por ejemplo, se puede matar a la chinche, pero pueden quedar los huevecillos y después, pues, salir a la luz. Entonces, sí tienen que fumigar. Nosotros tenemos que mandar a toda nuestra ropa a ciclos de lavado y secado con altas temperaturas. Tenemos que aplicar permetrinas. O sea, no se mueren fácilmente. Pues, es que si no las eliminamos de todos los lugares en donde estuvieron, que son recovecos, entonces, bueno, esto va a ser un ciclo de no acabar. Ya. Por eso es que tenemos que contratar servicios especializados. A veces hasta nos van a pedir que retiremos los muebles. Nos vayamos de nuestra casa para siempre. No, que retiremos los muebles porque justo las chinches de cama se describieron ya... Bueno, desde la época medieval había problemas de chinches de cama y se describieron por que se metían a estas camas tubulares. Ajá, ajá. Entonces, se metían ahí a esos huecos a través de los hoyitos de los tornillos y ahí se quedaban y ahí se hospedaban y salían y estaba súper cómodo, ¿no? Porque estaban muy cerca los humanos. El bufete estaba al lado. Ajá, succionaban y ya se volvían a meter. A ver, entonces, en oficinas no van a picar porque solo pican de noche. Exactamente. ¿Hoteles principalmente en casas no es tan común verlas? No, a menos que las traigamos importadas, ¿no? O a menos que sea una casa de huéspedes. Ok, ok, ok. Donde hay mucha rotación de gente que duerme. Exactamente. Las mascotas también pueden verse afectadas porque también pueden comer de las mascotas, aunque las chinches de cama prefieren la sangre humana, tres de cada diez personas no siente nada. ¿Tres de cada diez chinches prefieren la sangre humana y no la de perro? Tres de cada diez personas no tienen ninguna reacción, no sienten nada. Entonces, pues imagínate la cantidad de posibilidades que pueda haber de una persona que no sienta, que no ver las chinches y nunca darse cuenta. Un lugar que tenga chinches se va a ver fácilmente. O sea, si yo llego a un hostal, si yo llego a un hotel y levanto las sábanas, muevo las almohadas, me asomo en la cabecera, si hubiera, la voy a ver fácilmente. Ajá. No es como algo que es difícil ver a simple vista. No, no es difícil de ver. Tal vez las sábanas, ¿no? Pero sí atrás de los muebles. Ok. O sea, atrás de la cabecera, si lo muevo tantito puedo ver. Las cortinas, las esquinas de las paredes también ahí están descritas. Abajo de las alfombras también puede haber, así como en las orillas. Entonces, sí, sí es fácil de verlas. No es para que yo lleve mi frasco de insecticida y rocíe la habitación antes. Exactamente. Tampoco es que tengamos que tener así como una preocupación extrema, porque a diferencia de otros insectos, estos no transmiten enfermedades. Y si nosotros tenemos alguna picadura, pues nada más hay que estarla vigilando. Ok. Para que en caso de que llegara a haber alguna complicación, pues vayamos inmediatamente con un médico. ¿No hay ninguna vacuna que ponernos para la chinche? Para la chinche, no. Para evitar. Todavía no se han desarrollado. Ok. Vamos ahora con las segundas partes de este consultorio y que las llamabas vectores. Carrapatas y moscos. ¿Eso sí transmiten enfermedades? Eso sí transmiten enfermedades. El mosco está catalogado como el vector que más muertes genera en el mundo, porque son tantas enfermedades que se transmiten a través de los vectores, como los mosquitos, que facilita muchas enfermedades, se establezcan en el ser humano. ¿Qué enfermedades pueden transportar los moscos? Generalmente son enfermedades virales, pero también pueden ser, por ejemplo, parásitos. De virales, pues ya conocemos muchas. El dengue es la principal que en México conocemos, porque pues está todo el dengue diseminado en nuestro país, excepto en la Ciudad de México, porque está a una altitud de más de 1.800 metros sobre el nivel del mar. Aunque los mosquitos ya se están volviendo más adaptados, se están adaptando más y mejor a las altitudes altas. Está también el Zika, que se describió en 2015 con lo de Brasil. Está chikungunya, que es la fiebre de los huesos, que duele mucho. Entonces las personas sufren mucho de incapacidades después de chikungunya. Y están parásitos, como la malaria. Y la malaria causa muchas muertes y muchas enfermedades severas a nivel mundial. Te voy a hacer una pregunta muy absurda, pero que he escuchado mucho. VIH no puede ser transmitido por moscos, ¿correcto? Sí, correcto. Hepatitis tampoco puede ser transmitida por moscos. Exactamente. Ok, son más bien de este tipo de virus, como nos decías. Exactamente. Dengue, chikungunya, zika, malaria y parásitos. Parásitos como la malaria, dengue, zika, chikungunya, fiebre amarilla, también es un virus, se transmite por mosquitos. Hay algunas que se han desarrollado vacunas y hay otras que no. Lo más importante de saber es que también están asociadas al cambio climático todos estos crecimientos. En el mundo, en el 2000, había en todo el mundo registrados alrededor de medio millón de casos de dengue. Para el 2019, o sea, 20 años después, ya había más de 5 millones y medio de casos. Y todo es porque cada década estamos viendo cómo aumenta entre 0.1 y 0.2 grados la temperatura de la Tierra, la temperatura global. Y con ello, bueno, aumenta la humedad, aumenta la época de sequías, aumenta la cantidad de lluvias en una estación del año. Entonces, esto va, obviamente, incrementando el riesgo de que más población esté ingresando a la población en riesgo. Estamos viendo el caso de dengue. Antes no había dengue, o no veíamos tantos casos de dengue al sur de Perú, al sur de Bolivia, al sur de Paraguay. Y ya estamos viendo prácticamente en todos los países, Bolivia, Perú y Paraguay, con muchos casos de dengue. ¿Por qué menciono esto? Porque son como la frontera, la latitud fronteriza entre la región tropical y subtropical, y la región ya hacia más al sur, más fría. Entonces, también en el sureste asiático no se veía tanto este problema. Ahora, bueno, ya es un problema muy importante que requiere muchas campañas masivas de retirar llantas, sobre todo. En México tenemos este problema, ¿no?, de que las personas guardan las llantas para hacer bardas, de limitar territorios, pero en lo que las guardan, pues ya, ahí... Se vuelven recipientes de agua, y ahí es donde se... La condición ideal para que los mosquitos se reproduzcan, los mosquitos transmisores de dengue se reproduzcan, es una llanta con agua, con encharcamientos de agua. Entonces, tenemos que hacer campañas de fumigación también, pero también tenemos que estar conscientes que si vamos a viajar a estas regiones, informarnos sobre qué repelentes son los que sirven y qué repelentes no. No todos los repelentes sirven, eso me parece importante. No todos los repelentes sirven para lo mismo. Las concentraciones van a variar mucho. Por ejemplo, si nosotros vamos a un lugar como la selva y vamos a estar viviendo ahí un tiempo, o visitándola, necesitamos repelentes de mayor duración. Porque si compramos repelentes de 3, 4 horas de duración, concentraciones de menos del 20%, generalmente, de producto o sustancia activa, pues nos van a durar una hora y media, ¿no? Por el sudor que está lavando nuestra piel. Si vamos a una selva, pues tenemos que ver qué repelentes usar, a qué concentraciones, y las podemos combinar con permetrina líquida, por ejemplo, que decíamos para la chica. Ya quiero, voy por 3 litros a la clínica del viajero. ¿No? Entonces, ese es un tema muy importante. Ahora, hay algunas enfermedades que no solo se transmiten por mosquitos, que ya se vio que también una vez que alguien se contagia, puede transmitirla a sus hijos por el parto. Zika. El Zika, la fiebre del Zika, en 2015, que se describió en Brasil, recordemos que al principio había más de 3 millones y medio de casos, estábamos muy preocupados todos porque iban a ser las olimpiadas. En esa época, y se empezaron a describir alrededor de 3.500 casos de niños recién nacidos con microcefalia por el Zika. Entonces, afortunadamente, no todos los virus que se transmiten por mosquitos van a tener esos mecanismos de transmisión diferentes a la del mosquito, pero por ejemplo, Zika sí, a través del parto y a través de la vía sexual. Entonces, hay que estar bien informados y hay que ser respetuosos del ecosistema en donde estamos, porque la deforestación, que las personas comiencen a vivir en estos lugares entre la urbanización y lo selvático, esta transición de viviendas en nuevos lugares donde no había, es lo que está generando que más población esté en condiciones de riesgo. Y ahora, garrapatas. También hemos visto una modificación de dónde estaban las garrapatas que están ahora y las garrapatas también se consideran vectores. Sí, claro. Las garrapatas transmiten muchas enfermedades virales. Generalmente, las que nos interesan son, por ejemplo, la enfermedad de Lyme, está la enfermedad de la fiebre de las montañas rocayosas en Estados Unidos y está, por ejemplo, el virus de la encefalitis por garrapatas en toda la región europea, boscosa y toda Asia, prácticamente del norte y meridional, que tiene garrapatas que están infectadas con estas enfermedades virales que se pueden transmitir a los humanos. Entonces, las garrapatas son diferentes a las chinches. Las garrapatas son más grandes, hay... Creo que no te... Tampoco te entendimos, Siri, no te preocupes. Hay blandas y duras. Y estas generalmente se encuentran cuando las personas hacen senderismo, trekking, montañismo, escalada, están en ecoturismo. Entonces, generalmente están ubicadas en las regiones boscosas, no en las regiones urbanizadas. Cuando nosotros salimos al bosque y vamos a estar haciendo caminatas, nos tenemos que proteger para que no se nos suban las garrapatas. Repelente. Repelente, pero es un repelente especial. Es el repelente para una concentración especial. Generalmente, las concentraciones que a veces encontramos en la Ciudad de México son concentraciones del 15% de DET, 14, 12% de Picaririna o KBR. Y nosotros necesitamos, si vamos a hacer caminatas largas, estar expuestos mucho tiempo, necesitamos concentraciones del 20% o más. Y esas son esas concentraciones especiales que nosotros recomendamos para los viajeros. Entonces, nos tenemos que poner en los lugares en donde vamos a estar expuestos a las garrapatas. Si estamos caminando, tenemos que cubrir el... No, tenemos que llevar calzado cerrado, calcetines, pantalones en lugar de shorts, porque luego hay influencers. Si nos encanta ir en shorts, sí. Vemos y decimos, ay, ¿cómo se le ocurrió irse en shorts? Entonces, tenemos que protegernos todas las piernas para que si se nos llega a pegar alguna garrapata por la maleza, entonces no nos pique, sino se quede en la ropa. ¿Qué estrategias se usan? Llegarse a bañarse, luego, luego, inspeccionar la ropa, lavar la ropa, no reutilizarla, sino llegarla a lavar y aplicarse repelente. Ahora, en el caso de las garrapatas, sintiendo que ahí ya puede ser una frontera que rebasa lo tuyo, pero sé que algo sabrás. El tema de las mascotas. Cada vez se ha vuelto más común que las personas viajemos a distancias largas, tomar un avión con nuestra mascota, poder ir a un bosque, a una playa con nuestras mascotas. Y también en ese sentido, la movilidad de las mascotas se ha vuelto también un factor para poder estar moviendo chinches, no, chinches no, garrapatas y algún otro vector de un lugar a otro donde no lo veíamos. ¿Cómo protegeríamos a las mascotas? O sea, ya es territorio del veterinario. Las pulgas están suyendo. Las pulgas, claro, claro, claro. Estas son más peligrosas que las chinches en los humanos. Bueno, de las mascotas, también podemos aplicar la permetrina en mascotas. Hay una permetrina especial para mascotas. Entonces, las rociamos en su pelaje y ya. Y también hay tabletas, medicamentos, que se les pueden dar a las mascotas con días previos antes del viaje y que tienen una duración de hasta 30 días, 90 días del efecto para que no se establezcan ni las pulgas ni las garrapatas. Entonces, sí tendríamos que tener ese cuidado de que si vamos a transportar a nuestra mascota a la playa, que es como lo más común, yo creo. Sí, sí, playa y bosques, ¿no? Ajá, playa y bosques. O sea, si vamos a hacer un fin de semana alguna visita a una playa, un bosque, pues con nuestra mascota, llevarla al veterinario, avisarle o hablar por teléfono con el veterinario y preguntar, oye, voy a llevar a mi mascota y agendar una cita para que le den ese tipo de tratamientos y pues disminuir nuestro riesgo para que seamos nosotros también las víctimas de esta mala información o malas decisiones desinformadas. Exactamente. ¿Hay vacunas que podamos usar antes de un viaje o antes de ir a otro lugar o nada más es repelente? No, sí, por supuesto, hay enfermedades que son transmitidas por moscos que se pueden prevenir por vacunación. Está, por ejemplo, la región de América del Sur y África Subsahariana circula la fiebre amarilla que es un virus que se transmite por mosquitos y hay una vacuna que a veces es obligatoria o la mayoría de las veces no es obligatoria pero es recomendada. Entonces habría, si tenemos un viaje planeado a estas regiones tenemos que verificar con la clínica del viajero de la UNAM con un médico que sea experto en viajes para ver qué vacunas. Por ejemplo, dengue también hay vacuna, se acaba de autorizar una en Europa. Está por autorizarse en Estados Unidos y se está aplicando también para México ante la COFEPRIS una nueva vacuna contra el dengue en un esquema más corto que la que está actualmente autorizada. Dengue, hay una vacuna actual vigente en más de 20 países autorizada incluyendo México que está dirigida para evitar el riesgo de desarrollar dengue hemorrágico. ¿Esto qué es? Personas que ya tuvieron dengue que ya tienen el diagnóstico se tienen que vacunar. ¿Por qué? Para condenar los de dengue hemorrágico. ¿En qué edades? 9 a 45 años. Tampoco es todas las edades. Ok. Esperemos que esta nueva vacuna nos abra... Pero si no he tenido dengue, no. Exactamente. Si no has tenido hasta ahora no hay vacuna. Esperemos que esta nueva que se está a punto de autorizar ya nos dé esta oportunidad para aplicar en un esquema más corto a una mayor cantidad de población. Pero en Europa entonces ya está, en Estados Unidos está en eso y en México también está... En México también está por autorizarse. ¿Qué otra vacuna? Está la de la encefalitis por garrapatas en Europa y en Estados Unidos que esa... Esas son necesarias si vas a pasar grandes o sea una temporada larga en Europa, ¿no? Exactamente esas. Las poblaciones de más riesgo son ciclistas, senderistas que hacen escalada, montañismo, campismo en las épocas del año donde están activas las garrapatas. No sé qué hablar porque supongo que toda la gente que se va de camping debe traer también otro tratamiento médico súper importante, ¿no? De abril a octubre si te vas de camping a Europa tienes que recibir esta vacuna porque hay un alto riesgo. Hay algunas regiones de Europa, no todas. Entonces sí es importante también consultarnos para ver si están dentro de las regiones que van a visitar. Entonces está fiebre amarilla hay vacuna. Tenga, hay vacuna. Ecefalitis por garrapatas hay vacuna. Y para malaria es un parásito que se transmite por mosquitos. No hay vacuna pero sí hay tratamiento y todos los que vamos a estar expuestos a malaria tenemos que recibir el tratamiento porque si no podemos complicarnos y pues terminar en un hospital en una terapia intensiva por no prevenir. Entonces la recomendación es siempre si ustedes van a hacer un viaje a otro país a otro continente a un lugar que cambie radicalmente el lugar donde ustedes viven hay que hay que clínica al viajero de la UNA. Exactamente. Consultar, hablar por teléfono, llenar el formulario de contacto que está en el sitio web, ir directamente, pedir una cita. El cambio climático nos está causando muchos problemas de salud en el mundo. El COVID también nos está causando que resurjan otros problemas a lo mejor no de salud pero también de infestaciones por el caso de las chinches y pues todos debemos de estar bien al pendiente porque pues no sabemos si nosotros vamos a estar en riesgo en cualquier momento. Yo no te invité para eso pero ya lo metiste tú el pilón del COVID. Vacuna nueva, no hay vacuna nueva, hay otra cosa que ponerse, no hay nada que ponerse. Abdalá, no Abdalá. Está autorizado, está en proceso de autorización aquí en México la vacuna, las vacunas actualizadas contra COVID. Las vacunas actualizadas contra COVID están hechas con una de las subvariantes de Omicron a diferencia de las que nos pusimos la primera vez que salieron las vacunas y la segunda y la tercera y todas las veces que estaban hechas con la cepa original la de Wuhan. Entonces ya se actualizó, se sacó esa cepa, se puso la de Omicron, XBB generalmente y hay tres farmacéuticas que están aplicando. Está Pfizer, está Moderna y está Novavax. esta es nueva en México, la de Novavax, porque no la habíamos escuchado hablar. Todas están indicadas para poblaciones en riesgo. Entonces, lo que tenemos que hacer si queremos decidir o no en aplicarnos esta vacuna actualizada cuando se autorice o si vamos a viajar cuando estemos en condiciones de hacerlo es identificar nuestro riesgo. ¿Quiénes son las personas de riesgo? Todas las personas que padezcan alguna enfermedad o condición médica preexistente, sobre todo diabetes, insuficiencia renal y digo sobre todo porque son enfermedades de alta prevalencia en México. También personas de más de 65 años deben de recibir esta actualización y pues los niños que no se han vacunado si se autoriza para niños de menos de 6 años de edad pues deben de vacunarse a partir de los 6 meses de edad en adelante se tienen que vacunar el personal sanitario también y las personas con algún tipo de inmunocompromiso. De acuerdo. Todas las demás con nuestro esquema de primera vez nuestro esquema primario inicial de vacunación contra COVID esquema primario inicial de vacunación están bien todavía no necesitan una actualización y si se la van a aplicar pues nada más consultar al médico antes para ver pues temas de en qué momento es el ideal y qué dosis. Entonces tú no lo has dicho pero dime si estás de acuerdo conmigo. No se preocupen tanto por las chinches y mejor preocúpense por otras cosas. Exactamente exactamente yo creo que las chinches no son un tema de escuela o de metro o de lugares públicos más es un tema de lugares en donde la gente duerme porque las chinches comen en la noche y cerca de donde están durmiendo. Sí puede ser un tema de personas en situación de calle eso también es importante. Claro, claro, claro. Entonces pero hay que preocuparnos por enfermedades que están afectándonos en este momento. Sí, que están más presentes y más... Y entrado al invierno yo creo que lo más importante en este momento es estar viendo cuándo va a lanzarse la campaña de influenza que ya está a unos pasos y aplicarnos la vacuna de influenza a todos a partir de los seis meses de edad los que apliquen para la campaña del gobierno en el sector público aprovechenla los que no apliquemos pues nos tenemos que... Consultemos a nuestro médico de confianza Exactamente y ahí nos aplicamos la vacuna y la de COVID que va a salir bueno, en cuanto a ella nos la aplicamos. ¿En algún momento crees que vaya a haber de venta libre para la de COVID? Sí, claro están justo Asofarma ya está viendo el proceso de autorización para Moderna y Pfizer también está haciendo lo suyo aquí en México ya se lanzó la convocatoria ya se convocó al comité de moléculas nuevas en la COFEPRIS para analizar todas las carpetas entonces es cuestión de semanas en tener una una respuesta el gobierno también ya está negociando la compra de vacunas actualizadas y pues están estas vacunas que anunció el gobierno que está Abdala y Sputnik V yo nada más tendría que decir que estas son vacunas de la primera cepa entonces no están actualizadas no están actualizadas y es conveniente que las personas en riesgo que ya mencionamos cuáles son se apliquen una actualizada o sea esperen a que salgan las actualizadas ya ya doctor ¿dónde te encuentran? me encuentran a ti y a la clínica danos las dos opciones a mí me encuentran en el twitter como Baruch JDR en el facebook como Baruch Díaz R tengo un sitio web que es Baruch Díaz punto page ahí también me pueden encontrar y a la clínica del viajero de la UNAM la encuentran como clínica de viajero punto unam punto MX y ahí están todas sus redes ahí tenemos avisos tenemos el formulario de contacto y en las redes sociales está en twitter como capunam perfecto pues ahí están las formas de contacto muchas gracias gracias por darnos paz respecto a las chinches y gracias por dejarnos preocupados con otras enfermedades pero muchas gracias por estar acá no de nada con esto nos vamos que tengan un excelente mañana tarde o noche y nos escuchamos y vemos en el próximo episodio de consultorio MOA bye gracias